Están viniendo para Cabrera a hospedarse, porque aquí tenemos lo que es un turismo de villa. Aquí si tú te fijas, todos los fines de semana tenemos casi toda la villa repleta. Qué difícil encontrar si tú vienes de un día para otro o algo donde hospedarte en Cabrera. Que gracias, por un lado, a Llorar le ha afectado, pero a nosotros nos ha favorecido. Y gracias a eso se ha conocido más el pueblo. Hemos implementado una campaña publicitaria para que se conozca el pueblo. Yannery me ha ayudado en eso mucho, subiendo los videos, las redes de ustedes y todo el tipo de cosas. Hemos estado trabajando en conjunto. Igual que con los muchachos aquí, que quiero felicitarles, usted tiene un buen equipo aquí de turismo en Cabrera. Esos muchachos están aquí. Los cuales trabajan el día a día para mantener la fella limpia y también dándole soporte a todas las necesidades que se dan en los momentos en los playas. Cabrera tiene diferentes, muchas necesidades como todos los pueblos. Yo sé que de qué edad que usted va le llenan la hoja de solicitudes. Pero aquí no son necesidades tan graves para resolver. La primera necesidad que siempre se ha tratado aquí, y que tenemos años esperando. Yo creo que vamos a hacer una fiesta cuando eso se logre. El mismo Jorge hizo de todo en la pasada gestión cuando era en calle aquí. No le pudieron resolver eso. Otro tema también que ya lo he tratado con Yaner y me ha dado el visto bueno que se le van a dar soporte, que es la reparación de los accesos a los dineros turísticos aquí, como es el Camino del Diamante, el acceso público a Orchiverio, usted entra por el otro ascenso, pero tiene otro ascenso público ahí. El tema de los baños. Aquí ninguna otra playa tiene baño, excepto la ya grande, que tiene un baño privado. Y eso es de gran necesidad aquí para nosotros. También, otro tema que tenemos es el remozamiento del malecón de nosotros. El malecón se construyó ya alrededor, más o menos, de 8 o 7 años, que se hizo la construcción y desde ese entonces no se ha remozado. Y tú sabes que el salir de aquí es demasiado fuerte en Cabrera, está acabando la estructura que se hizo ahí. En otro orden, por ejemplo, Cabrera, ya un tema que se... que es lo primero que el turista, el extranjero, porque ya no tenemos un turismo aquí de personas que vienen a retirarse a Cabrera. Y lo primero que hay pregunta en el Servicio de Salud. Cabrera, en tema de energía eléctrica, estamos bien. El tema de seguridad también. El tema de agua potable, estamos ahí más o menos, que se ha estado tratando con Wellington, a ver si se solucionan algunas situaciones. Pero la mayor problemática que tenemos aquí es el tema de salud, que ya Jorge también más adelante le va a hablar algo sobre eso. que es que aquí tenemos un servicio malo de salud en Cabrera, lamentablemente. Cada vez que hay una situación aquí, siempre a otro sitio. Y de aquí hay que se llegue a otro sitio. Siempre a veces. La vida es cuestión de minutos, que se puede perder. Pero en nivel general, gracias a Dios, esta situación que se presentó con la pandemia, ha afectado a muchos, a nuestro pueblo lo ha ayudado, porque hemos estado recibiendo mucho más visitas que la que ha sido anteriormente. Inclusive, aquí hay un boom en el tema de las construcciones y todo ese tipo de cosas. Increíble. El pueblo ha crecido en nueve meses muchísimo. Y, que más les digo, agradecido por su visita. Esperemos que nos ayuden, nos sigan ayudando como han estado. Con ese equipo, Yaneris que es de aquí. El barretón de los enamorados, el caletón. Sí, eso ya es un tema que vamos a notar más adelante con Yaneris. Agradecer a David su visita. Espero que nos tome en cuenta las solicitudes que se le han hecho. Y también... Gracias.